La invitación a hacerles a toda la población arequipeña y también por qué no a todo el Perú o a todos nuestros amigos que se encuentran en el sur del Perú que este 30 de noviembre a partir de las 3 de la tarde se va a llevar a cabo este bonito evento que es Vive Festival y donde vamos a tener pues una gama de artistas internacionales y nacionales y también locales. Los rancheros van a estar acá con nosotros, también va a estar Daniel Alarcourt, va a estar Mauricio Meizones, va a estar Líbido, C y muchos más este 30 de noviembre. Cuéntame, ¿qué otras novedades tenemos en este Vive Festival? Bueno, la novedad más que todo es ahorita una campaña que nos hemos sumado con nuestros amigos de la Cruz Roja que es acceder tu entrada al 3x2. ¿Cómo hacen? ¿Llevar un muñeco, un peluche, un juguete y accedes a esta bonita promoción? ¿Dónde lo puedes adquirir? Donde nuestros amigos de la Cruz Roja que están ubicados a espaldas del Coliseo de Arequipa o si no, van a diario El Pueblo y ahí también pueden acceder a esta bonita promoción al 3x2. Llevan un juguete pero en buen estado, por favor. Y yo me imagino que tú vas a llevar los peluches de la ex enamorada que están empolvándose en tu clóset y lo llevas. Llevas los peluches, todos los detallitos. ¿Por qué no? Claro que sí. Y de paso que llevas felicidad, alegría a un niño. Te llevas tus 3x2 y vas y disfrutas de un bonito evento. Qué buena campaña, sobre todo ahora que viene la Navidad para que cada niño, bueno, que no tenga los recursos, tenga su regalo. Nos encontramos con Fernando Roca, él es el coordinador ejecutivo de la Cruz Roja. Señor Fernando, coméntenos, ¿cómo es que nace la iniciativa de la Cruz Roja para apoyar con esta campaña al Vive Festival? Pues sí, bueno, tuvimos un acercamiento con Stone Entertainment para poder de repente ver de qué manera podría en ellos colaborar con Cruz Roja para la campaña navideña. Entonces vimos una opción, de repente recaudando juguetes a través de una promoción al momento del ingreso, de comprar las entradas. Entonces vimos por conveniente hacer la alianza estratégica y hemos tenido, digamos, una muy buena relación en cuanto a lo que vendría a ser el poder acceder a la promoción de lo que vendría a ser tener el 3x2. Son tres entradas que van a poder adquirir las personas por el precio de dos, donando un juguete o regalando un juguete. Es importante para esto mencionar que hay dos únicos lugares de canje o donde se va a poder acceder a esta promoción. Es en el local de Cruz Roja y en el local de Diario del Pueblo. En estos dos únicos lugares se va a poder tener acceso a esta promoción. Hay otros lugares donde se están vendiendo las entradas, allí no hay el 3x2 con juguete. En Cruz Roja, nuestro único local institucional a espaldas del Coliseo de Arequipa, calle Castilla 162, urbanización municipal. Es nuestro único local en toda Arequipa y bueno, las instalaciones de Diario del Pueblo que están también en el cercado de Arequipa donde también van a poder acceder a la promoción. Algo importante es recordar a la población que si bien es cierto, se dona un juguete, se regala un juguete, hay que donar y hay que regalar algo que a nosotros nos gustaría que nos regalen o que nos donen. Pero no es un reciclaje. Así es, no es un reciclaje o no es bueno, este juguete ya no me sirve, ya no me gusta, ya no lo uso y lo voy a donar. El juguete tiene que estar en buen estado, tiene que poder ser usado y recuerden que eso va a poner una sonrisa, una alegría en un niño o una niña. Aprovecho y de sacar un poco la parte solidaria de las personas, la parte solidaria de uno mismo, sé que estoy yendo a divertirme, sé que estoy yendo de repente a tener un momento de esparcimiento, pero que también estoy contribuyendo con la sonrisa de un niño, con la sonrisa de una niña, con la fiesta navideña de una familia. Así que amigos de Telemundo Noticias ya lo saben, a comprar sus entradas en 3x2. Este 30 de noviembre los estamos invitando a que participen en este concierto.